Primera pregunta, ¿te puedo comer? No, Sonic, no puedes comerme ¿Y si te doy un sombrero? Si me comes, moriré Segunda pregunta, ¿por qué eres un pastel? Yo, eh, insultado, mago ¿Tienes sombreros chistosos? Eso dije, entonces, ¿puedes ayudarme? Sí ¿Qué tal? ¡Suéltame! Lo siento, te ves muy bien ¡Espera! Quizás la ciencia es la respuesta Si mis cálculos son correctos, lo que puede revertir la magia Es una dosis alta de cloruro de sodio Que se encuentra en el ácido del estómago ¿Entra mi voz? ¡Deja de intentar comerme! Oh, genial, un pastel ¿Puedo comer un pedazo? Bien No, no, Amy, soy yo Wow, ¿Nuckles es un pastel? Sí ¿Ofendiste al mago otra vez? Sí No me deja comerlo ¿Qué? ¿Le diste un sombrero? Sí Cielos Chicos, en serio me encantaría dejar de hacer un pastel ¿Qué pasaría si el mago te enviara una búsqueda de espíritus? Una lección de vida, tal vez Ah, muy bien, ¿cómo cuál? No suenas amable Exacto Un buen amigo me dejaría comer un pastel ¡Tu amigo es el pastel caro a dura! Trata de dos paros Oigan Se me ocurrió una idea Listo Amy, literalmente me pusiste ojo Te ves más a como eras antes Te ves divertido ¡Sigo siendo un pastel! ¿Alguna otra brillante idea? Ahora tengo una vela, pero sigo siendo un pastel De acuerdo Yo me encargo Ahora soy un pastel con un sombrero Te ves bien Me siento bien Para comerte ¡No! Chicos, mínimo, ¿saben cómo volver a hacerme una equita? Ah, no No, no, exactamente ¿Eso estábamos haciendo? Está bien Permaneceré mis días como un pastel ¡Sí, soy yo! ¡Ay, changos! ¡Sí, soy yo! El mago que convirtió a tu amigo en un pastel Para que pueda volver a su amigo Tienen que hacer mis tres acertijos de mago Número ¡Wahú! ¡Tarado! He vuelto Hola, Nox Hola ¿Y el pastel? Espera ¿Cómo sabías que golpear al mago me regresaría a mi forma original? ¿Qué? No, odio a los magos Su sombrero era extraño Fue lo que dije Dame el cinco ¡Ja, ja! ¡Ah, mi mano! Solo fue una remanada ¡Ah!